Esta semana continúa en Ginés la carterera de agosto de los miércoles de cine, con la proyección de E.T., el extraterrestre. Recomendada para todos los públicos. Con este largometraje, las personas asistentes podrán disfrutar de la mítica historia de amistad entre un pequeño ser extraterrestre y un simpático niño que le da cobijo en su casa y trata de devolverlo a su planeta. La cita tendrá lugar el día 11 a las 10 de la noche y cuenta, como todas las sesiones, con entrada libre y protocolo anticovid, debiendo traer cada asistente su propia silla. Durante todo el mes de agosto, el ciclo se celebra en el Parque Concejalas Dolores Camino a la misma hora, las 10 de la noche. Tras la proyección de esta semana, la programación continuará el día 18 con Padre No Hay Más Que 1-2 y Aladín el día 25. Ya en su recta final, el ciclo veraniego de Cines se desplazará hasta el Parque Manolo Pérez, en la calle Pilar Miró, donde podrá verse el 1 de septiembre las aventuras del Dr. Dulite y el día 8, Asterix, el secreto de la poción mágica. Organizada desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, con esta actividad, Cines vuelve a disfrutar de inmejorables veladas cinematográficas en familia y al aire libre en distintas zonas verdes de la localidad.